Yo voy con el diablo, vaya, ven con tu amiga, vaca Rebota esa taca, vaca, y nos vamos, nos comemos, ayah Yo voy con el diablo, vaya, vaya, ven con tu amiga, vaca, vaca Rebota esa taca, vaca, 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 vaca Ven con tu amiga, vaca, vaca, vaca Baby tú eres mala, tú no es mi cama, baby no te vayas Levórame, me voy en una llanta Y tú eres mala, baby no te vayas Levórame, me voy en una llanta